...de la comuna, con ustedes los... ...de la comuna, voy a dejar con ustedes en este escenario... ...a un grande de la música del recuerdo, para bailar, para cantar... ...y también para emocionarse. Señoras y señores, con ustedes en este escenario... ...Germán Casas. Más fuerte el aplauso, por favor, para don Germán Casas. Está el reconocimiento por la participación de don Germán Casas... ...de los 426 años de vida de la comuna de Bichuquén. Casi que Bilú está vigilando aquello. El aplauso fuerte entonces para Germán Casas. La verdad es que pienso que la gente de a poquito se fue enganchando hasta el final... ...están todos muy alegres, así que tiré toda la carne a la parrilla... ...porque sé que estaban adelante de ritmos rápidos... ...dejé de cantar un montón de canciones... ...pero era quizá por el beneficio a veces del frío... ...porque cuando fuimos a prender los equipos estaban todos con humedad... ...entonces de repente hay que, con un poquito de sapiencia... ...tirar, tirar, tirarlo rápido... ...para que se enganche más rápidamente. ...a enamorarte de mi floresta chileña... ...túbo la alegría... ...voy partiendo nuestras vidas... ...te doy mi amor... ...quiero vivir contigo... ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Dale Candela! ¡No me puedo, hermano! ¿Lo puedo, hermano? ¡Saltando! 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 ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Sí, sí, sí! ¡Saltando! ¡Vamos a tirar acá con Bichuquén! ¡¿Cómo estás aquí que te da cabajo?! ¡Vamos a seguir perreando esta noche! Nosotros estamos bastante contentos con lo que es el grupo, por el recibimiento de los chiquillos de acá de Bichuquén, se portaban un 7 con nosotros, dos años atrás habíamos venido, había sido la misma recepción del público, así que bastante contentos con mis compañeros del recibimiento de la gente de Bichuquén, así que muchas gracias. ¡Gracias! 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 La acalde de la comuna te ha desentrega un reconocimiento por la participación en estos 426 años. ¡Vamos, la foto oficial! ¡Fuera! 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 Gracias por ver el video